Molesta a una habitante del barrio La Floresta Baja, hace llegar enlace noticias, imágenes de la ropa blanca que intentaba lavar y que en estas condiciones sacó de su lavadora. Minutos después, el agua llega en estas condiciones, causando aún más molestia en esta ciudadana y sus vecinos del sector. Realmente esos residuos que están saliendo en el agua, ¿qué son? No es la primera vez que se presentan esos residuos en el acueducto y lo evidencio en mi lavadora cuando saco la ropa. Preocupada porque no es un tema nuevo, creo que muchos televidentes o muchas personas de Barranca Bermeja han denunciado el fenómeno del agua y en los últimos días hemos notado el sabor que cuando nos lavamos los dientes, cuando nos bañamos, estamos sintiendo. Además de esto, continúa la queja por el olor y sabor en el agua y sorprende cómo además de lo anteriormente expuesto, también aparecen partículas en el agua como sedimentos. Es como una alerta o es como que, por favor, escuchen a la comunidad porque somos todas las personas las que nos estamos viendo afectadas con este agua que nos está negando a nuestros hogares. Gracias a ustedes, Enlace 10, por tomarse el tiempo y por publicar y mostrarle las inconformidades que tenemos nosotros los barranqueños con respecto al agua. Una explicación pide de esta ciudadana aguas de Barranca Bermeja y soluciones a esta problemática que ya se ha denunciado en varios sectores de Barranca Bermeja.